A ver, todo el mundo en pie, por favor. Bueno, queremos agradeceros que estéis todos aquí. De verdad que es un día muy especial para nosotros y nos gusta... Bueno, nos place mucho que estéis aquí y que estéis con nosotros. Que compartáis un día muy especial para nosotros. Y... Bueno, que a los dos fotos os quiero mucho, a los del medio también y a los delante también. Y a los de la mesa la presencia, Marcel. I run the stairs away And walk into the night time The sadness flows like water And washes down the heartache And washes down the heartache And washes down the heartache My heart is full My heart is won My heart is won On the strings of my heart The heat is on its own The roof seems so inviting Yo Aitor, te recibo a ti Lourdes como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo Lourdes te recibo a ti Aitor como esposo me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida So lead me to the harbor And float me on the waves Sink me in the ocean To sleep in a sailor's grave 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 Muchas gracias a todos por haber venido Quiero un aplauso especial para mi hermano Que sé que te está mirando desde donde esté Y cuidándonos Gracias a todos